A continuación le corresponde formular la siguiente pregunta por el Grupo Parlamentario Mixto a la senadora Gómez Enrique. Tiene la palabra, señoría. Gracias, señor presidente. La doy por reproducida. Gracias, señoría. Señor ministro. Gracias, señor presidente. Mire, nosotros cuando tenemos que abordar un lamentable caso de corrupción, lo que hacemos es rápidamente expulsar a todo aquel que pueda estar implicado, es que haya responsabilidades políticas, pedimos responsabilidades políticas incluso a gente que no está mencionado en los autos y tratamos de poner en funcionamiento una comisión de investigación para esclarecer todos los hechos, transparencia y contundencia con aquel que se haya lucrado, con aquel que haya tenido un comportamiento corrupto o un comportamiento irregular. Pero no solo eso. Durante nuestro periodo de gobierno hemos fomentado que se hagan públicas las declaraciones de bienes de los altos cargos. Hemos creado un delito de enriquecimiento ilícito y también hemos pedido y hemos creado a través de una ley la autoridad de protección del denunciante contra casos precisamente de corrupción. Esa es nuestra hoja de servicios y eso es como respondemos a los casos que lamentablemente en ocasiones se dan. Gracias. Senadora Gómez Enríquez, tiene la palabra. Señor ministro, el derecho a saber y la transparencia ante la sociedad deben ser vectores fundamentales en la acción pública y política de aquellos que nos gobiernan. Unos gobernantes a día de hoy que recuerdan aquellos personajes torrentianos que protagonizan la trama de una famosa película de Cópola. Su gobierno avaló el nombramiento de Coldo como consejero de Renfe en mercancías porque, según ustedes, era de acuerdo con la legalidad y reunía las condiciones necesarias para el cargo. O sea, que un portero de Puticlub pasa a consejero en un plisplas. Toda esta trama la sabían y el señor Sánchez también la sabía. Ocultó denuncias sobre comisiones en la compra de material sanitario. Así que, antes del 23J, planeó el meterlos a todos en su gobierno para darles ese aforamiento que tanto necesitan. Señor Bolaños, debe dar explicaciones a los españoles. Usted y su gobierno lo exigen, sus responsabilidades políticas y, en este caso, sus responsabilidades personales hacen más que evidente que conocían esta trama. Ustedes le abrieron la puerta de la Administración Pública a Soluciones de Gestión, que registró una facturación récord de 0 a 53,1 millones de euros. Todo un pelotazo, gracias a la adjudicación de nueve contratos COVID y que, además, más tarde, fueron aprobados por el Consejo de Ministros. ¿Sabe usted lo que es más triste de todo esto que ustedes robaron durante los peores meses de la pandemia? Mientras morían y sufrían miles de personas, existían sinvergüenzas que se lucraban. Señor Bolaños, la trama PSOE salpica a ministros, secretarios de Organización, presidente autonómico, a la presidencia del Congreso y a personas de confianza de su partido y de su gobierno. Ah, y a la esposa del presidente, que se reúne con mediadores coldistas y que fue varias veces a la sede de Globalia al tema rescate en Europa. ¿Les suena de algo? Todo un conflicto de intereses. Pedimos responsabilidades políticas y dimisiones y ustedes tienen el deber y la obligación de darla. La señora Almengor debería haber dimitido esta mañana por ser cooperadora necesaria. Aquí hay mucha tela que cortar antes de llegar al señor Sánchez. Y si existe justicia, todo llegará. Tiempo al tiempo. Ustedes no son un ejemplo para la sociedad. Su partido no representa a nadie. ¿Sabe por qué? Porque un corrupto solo representa a corruptos. Sois el lado más oscuro y siniestro de un capitalismo salvaje y desafensivo que utiliza redes clienterales para favorecer al PSOE y a los amigos del PSOE. Señor Bolaño, a esta altura de la película, tal y como comenzaba este discurso, es indiscutible de que existe una trama y que la extensión de esta le afecta al PSOE, a su gobierno y a las autonomías gobernadas por su partido. Y termino diciendo, un socialista con su maleta es capaz de robar más que 100 hombres armados. Y en este caso, y en otros, en el PSOE, está más que demostrado. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Voy a intentar contenerme ante una intervención tan absolutamente miserable como la que ha hecho la señoría de Vox y de la ultraderecha. Una intervención absolutamente miserable que ha traspasado todas las líneas rojas. Porque, mire, a mí me repugna la corrupción. Igual que me repugna manchar injustamente nombres de personas honradas y de personas que no merecen que en su boca se pongan delitos. Porque cuando usted habla de dirigentes, de ministros, de personas que, en su opinión, han cometido delitos, ¿me puede usted decir exactamente quiénes y cuáles son las pruebas que acreditan lo que usted está diciendo? Porque si no puede hacerlo, está usted cometiendo un delito de calumnias. Si no puede hacerlo, está usted calumniando. Y eso es tan repugnante como la corrupción. Y, por tanto, le pido respeto para personas honorables. Mire, no está la ultraderecha española para dar lecciones de nada. No rellenan ustedes ni las declaraciones de bienes de altos cargos ni de miembros de las Cortes Generales. Ni las rellenan. Nosotros, nuestras cuentas como Partido Socialista las auditamos y las publicamos. Las suyas están ocultas. ¿Por qué están ocultas las cuentas de Vox y de la ultraderecha? ¿Me lo puede decir? Nosotros creamos una autoridad independiente para apoyar a los denunciantes de corrupción. Ustedes, donde gobiernan con el Partido Popular, Baleares, por ejemplo, lo que hacen es que suprimen esta autoridad para que nadie pueda apoyar a la gente que denuncia casos de corrupción. ¿Qué le parece? ¿Le parece bien? ¿Le parece bien suprimir órganos para precisamente perseguir la corrupción y precisamente dar apoyo a la gente que lo denuncia? Y, por último, le digo. ¿Qué van a votar ustedes a la comisión de investigación que ha propuesto el Partido Socialista? Nosotros queremos esclarecer los hechos y queremos que se depuren las responsabilidades. Y quien tenga que pagar, que lo haga. ¿Pero qué van a hacer ustedes? Pues, seguramente, votar en contra. Porque ustedes lo que quieren es precisamente lo contrario. Que todo sea opaco, como las cuentas de Vox, como las finanzas de la ultraderecha, como los sobresueldos de la ultraderecha y como todo lo que rodea a la fuerza ultraderechista Vox. Gracias. Gracias.